Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes? Sean todos y todas bienvenidos a una edición más de su programa Universidad para la Paz. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es de multiculturalidad. Recordemos que muchas veces hablamos de equidad, hablamos de inclusividad y normalmente pensamos en personas con capacidades diferentes, pero no solo eso se refiere la inclusividad. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la pertinencia y calidad de la educación superior comunitaria intercultural en Nicaragua y América Latina. Y para desarrollar este tema, ¿quién mejor? Que la doctora Leticia Castillo, ella es directora académica general de la Huracán. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos doctora, me gustaría que empezáramos definiendo un poquito lo que es multiculturalidad que muchas veces nos perdemos. Bueno, muchos autores durante las últimas 30 décadas han estado refiriéndose a la multiculturalidad y la interculturalidad. En este espacio es importante determinar que la multiculturalidad es un hecho, es decir, es donde todas las culturas están presentes y por hecho se da que es la multiculturalidad. Pero la interculturalidad ya es un proceso en construcción y es un proceso en construcción en la medida que vayamos haciendo relaciones interculturales. Significa que las relaciones interculturales tienen que ver con esos procesos de diálogo concertado, de esos procesos de consenso, pero también esos eslabones que vamos poniendo o esos escalones que vamos pasando para que se pueda dar la equidad social. No puede haber interculturalidad cuando hay racismo, cuando hay discriminación, cuando hay procesos donde hay injusticia social. Significa que la interculturalidad, como decíamos anteriormente, es un proceso en construcción de relaciones entre iguales, pero también entre diferentes. Es decir, culturas y pueblos de diferentes matrices culturales se relacionan, pero en equidad epistémica, en equidad social, en equidad con respecto a la igualdad de oportunidades como tal. Entonces la interculturalidad pasa a ser más que un concepto, un principio y una categoría de análisis en varios momentos de la vida. La verdad es que es muy interesante lo que usted nos está compartiendo porque hay algo muy importante que usted marcaba y es justicia social y usted hablaba de desigualdad. Es claro que vivimos, históricamente hemos vivido muchas desigualdades y claro que ha tenido que ver por las diferencias étnicas. Me encantaba la reflexión de que usted decía, aceptarnos como iguales, pero también aceptarnos como diferentes. Y hay algunos conceptos que son parte de la interculturalidad que a mí me gustaría que usted pudiera compartir también con nosotros como cuando hacemos referencia a pluricultural o hacemos referencia a plurietnicos o a multilingües. ¿Cómo todo esto también forma parte de esa multiculturalidad a la que estamos hablando, doctora? La constitución de Nicaragua en su artículo 5 reconoce Nicaragua como un país plurietnico, multilingüe y multicultural. Significa la existencia de diferentes pueblos con su cultura, con su cosmovisión, con su historia, también con su lengua, pero también significa esa historia que ha pervivido en el tiempo y lo ha hecho pueblos originales y pueblos afrodescendientes. Pueblos originarios y pueblos afrodescendientes con esa cultura que no ha sido en algún momento ha sido trastocada, pero no quitada de sus raíces como tal. Desde la misma raíz de la cultura, desde las mismas matrices culturales, se ha ido evolucionando, ha ido desarrollando, pero ha pervivido en el tiempo. Es decir, hablar de la cultura mayagna, hablar de la cultura misquito, hablar de la cultura criol, significa que ha estado en el tiempo durante mucho. También significa el reconocimiento a los derechos, no solo individuales, sino colectivos. Y ese derecho individual y colectivo se basa en los derechos humanos. Hablar de plurietnico es reconocer que hay varias etnias conviviendo en un mismo territorio. Hablar de multiculturalidad es que existe y se reconoce, se asume, pero además se respeta la convivencia de varias culturas. Pero también hablamos de multilingües porque, ejemplo, el pueblo mayagna habla mayagna, el pueblo misquito habla misquito, el pueblo criol habla criol. Y sucesivamente hay una serie de lengua que están vivas, que además se han investigado, se han revitalizado en el tiempo y eso ha hecho que tengamos diccionarios de la lengua mayagna, tengamos diccionarios de la lengua misquita, tengamos también avances en diccionario criol y nidos de lengua sobre la lengua rama, porque la lengua rama es una de las que tenemos todavía como desafío para poder rescatarla y revitalizarla como tal. Este reconocimiento es un derecho, es una reivindicación de derechos y gracias también a la disposición del gobierno de Nicaragua por reconocer no solo de palabra, sino también desde las leyes, desde la constitución, desde la carta magna, reconocer que existen estos pueblos pero que tienen derechos, tanto individuales como colectivos como tal. Y que hay que respetar su cultura. A veces decimos que tal persona no es una persona culta, no es una persona con cultura y eso está muy mal dicho, porque todos tenemos una cultura, simplemente hay diferencia. Me gustaría doctora que aprovechemos este espacio de televisión para hacer esa reflexión y compartir esa aclaración a todo el público televidente y a la comunidad universitaria que también nos está viendo. Claro que sí. En el sentido de la cultura, cada persona viene con una herencia cultural y esa herencia cultural no importa a qué pueblo pertenezca. Es una herencia cultural que debe ser respetada, debe ser valorada, porque a veces respetamos pero no valoramos lo que significa ser indígena, ser afro, ser campesino, ser productor. Es decir, hay culturas mestizas también que hay que reconocerlas. Por ejemplo, en la Costa Caribe se habla mucho del mestizo costeño y el mestizo costeño porque está identificado con la Costa Caribe. Es no solo el lugar donde vive, sino es el lugar donde se desarrolla, donde puede soñar, donde puede relacionarse con los demás pueblos, pero también puede tener un desarrollo con identidad, un desarrollo donde pueda verse sus sueños, sus aspiraciones y sus necesidades. Hablar de cultura para cada uno es traer a la mesa sus tradiciones, su historia, pero también traer sus sueños, sus aspiraciones y sus necesidades sin perder la identidad. Porque lo más importante es mantener la identidad y ser orgulloso de esa identidad. Porque cuando perdemos la identidad y perdemos el orgullo de pertenecer a esta cultura, significa que nos están quitando parte de nuestra ser y de nuestra razón de vivir como personas. Y ahorita que estamos hablando de identidad, doctora, me gustaría que rescatáramos un poquito la historia. ¿Cómo esa colonización incide en esa pérdida de identidad y valores culturales de los nicaragüenses? Exactamente. El proceso de colonización fue muy, muy difícil para Nicaragua. Sobre todo por dos regiones. Las regiones autónomas, que es la costa caribe nicaragüense y el pacífico que hablamos de Nicaragua. Desde la costa siempre hablamos del pacífico, tiene otra historia, tiene una colonización por españoles. La costa caribe no fue esa realidad. La costa caribe no fue por españoles, fueron por los ingleses. Y entonces significó no una colonización quitando toda la cultura, sino una colonización dada en relaciones, pero también en intercambios. Y de repente no se perdió la identidad de los pueblos. Sin embargo, en el pacífico la colonización española fue más fuerte y fue como trastocando la cultura y sobre todo la cultura indígena que existía en el pacífico. Y fue como aculturizando todo lo que había en el pacífico, todas las personas, desgraciadamente, implementando una colonización. Por eso hablamos de interculturalidad y hablamos también de descolonización. No puede haber interculturalidad si no hay un proceso de descolonización. Y a veces la descolonización viene desde la mente, es decir, desde lo más profundo de nuestro ser. Porque siempre pensamos que es mejor ser como el otro. Pero el otro visto desde la occidentalidad, visto desde lo europeo, visto... Y no sentirnos orgullosos de ser nicaragüenses, de ser costeños, de ser lo que somos en realidad y lo que nosotros podemos llegar a ser. La verdad es que es un mensaje muy oportuno porque muchas veces siempre estamos... Nuestra mirada está fija en el otro. Nuestra mirada está fija en otros países. Estamos buscando si es la parte americana, estamos viendo Estados Unidos o la parte europea y sentimos que ellos son mejores que nosotros. Incluso queremos hablar como ellos y de hecho tenemos mucho anglicismo incorporado en nuestra lengua. Es dado también la influencia de estas culturas en la nuestra. Pero es tiempo de que reconozcamos que nuestra cultura es propia, es rica, tenemos una variedad de lenguas. Realmente tenemos mucho para dar y mucho por qué sentirnos orgullosos. Entonces, doctora, me gustaría que damos hincapié en esa parte porque creo que estos espacios de educación son fundamentales para que nos sintamos orgullosos de ser nicaragüenses. Claro. Significa que ser nicaragüense es no tener la mirada en otro, es tener la mirada endógena, es decir, en lo que somos. Pero para eso tenemos que reconocernos, tenemos que valorizarnos, tenemos que revisar la historia y esa historia que nos marca y dónde nos marcó y dónde perdimos también a veces el camino. Así es. Y que tenemos que retomar acciones para volver a sentirnos orgullosas y orgullosos de ser quien somos, que somos nicaragüenses. Al final y al cabo, la Costa Caribe y la formación en la Costa Caribe reivindica eso. Es decir, sentirnos orgullosos de ser costeñas y costeños, de sentirnos orgullosos de vivir en la Costa Caribe, pero también de tener un país que podemos disfrutar de tantas riquezas, belleza, diversidad de colores, diversidad de matices y diversidad de matrices también culturales. Que a veces, por esta parte de la colonización o por este proceso de colonización, hacemos estigmaciones, pero también hacemos discriminación, hacemos estereotipos. Los de la Costa Caribe son, y pongo tres puntos suspensivos, y a veces no es positivo, sino en negativo. Así es. Y eso deberíamos estar luchando contra eso. Es decir, no es lo que nos han dicho, sino lo que se vive, la realidad, lo que en realidad podemos ser como tal. Definitivamente, doctora. Ahora, ¿cuál es el papel de la academia, de la universidad, para tratar de contrarrestar todos estos estereotipos que se han venido formando equivocadamente por falta de identidad, también por una baja de autoestima? ¿Cuál es el papel de la universidad a nivel general? Sobre todo, de esas universidades indígenas, comunitarias e interculturales. Bueno, las universidades indígenas, interculturales y comunitarias tienen una reivindicación histórica. Y la reivindicación histórica es de lucha, de lucha de movimientos indígenas, de organizaciones afro, que han venido tratando de hacer cambios en estas mismas miradas. Y hacer cambios en las miradas, en los comportamientos, en las actuaciones, donde el indígena es menos, donde el afro es menos, pero además la percepción que se tiene de qué cosa es ser indígena y qué cosa es ser afro. Cuando desconocemos la cultura, desconocemos este pueblo o el otro pueblo, empezamos a tomar acciones o a tomar decisiones que no son las correctas. Una de las recomendaciones de la academia es empezar a transformarse, pero transformarse no para dar espacio único a indígenas y afro, sino abrirse a la oportunidad de tener pueblos indígenas, pueblos afro o estudiantes afro, pueblos indígenas, que sean partícipes del modelo de universidad. Pero además que se oigan sus voces, que se oigan su cultura, que no sea folclor. Ellos tienen más que folclor, los pueblos tienen más que ser baile, que ser cultura, tienen más que dar danza, tienen una cosmovisión, tienen una espiritualidad, tienen una relación con la madre tierra que los hace la vivencia diaria. Pero eso si la educación no lo toma en cuenta, si la educación no se abre, si la educación o los modelos educativos no se abren para ver estas riquezas que sí existen y que han pervivido en el tiempo, porque América Latina tiene más de 826 pueblos indígenas y más de 40 millones de afrodescendientes, significa que están, que la presencia está y que ha pervivido, no de ayer, de muchos años. Entonces significa que los modelos de universidad tienen que ir dándose la mirada interna y externa y revisar el contexto también a los cuales ellos son o se dedican a dar educación como tal. Y hacia eso estamos trabajando, doctora. La verdad es que tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero ya vamos a continuar con más de este tema. Gracias por continuar con nosotros. Para quienes se están conectando en este momento, estamos hablando de pertinencia, calidad de la educación superior comunitaria intercultural en Nicaragua y América Latina. Y nos acompaña la doctora Leticia Castillo, quien es directora académica general de la Huracán. Bien, doctora, me gustaría, ya estábamos hablando sobre el papel de las universidades, cómo la educación superior juega un papel importante en contrarrestar toda la discriminación, esa falta de equidad, de inclusividad con respecto a la multiculturalidad. Me gustaría que nos hable un poquito más de Huracán, cómo nace Huracán y en qué se fundamenta esta universidad y cuáles son esos objetivos que persigue. Bueno, Huracán es la Universidad de Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Su nombre ya hace una contextualización de lo que es Huracán. En 1992 se toma la decisión ya y se autoriza la apertura de esta universidad. Pero hasta 1995 hay un proceso en el cual se prepara para en este periodo de 1995 se abra ya el año académico como tal. Fue nuestro primer año académico en 1995. Nace por una reivindicación histórica. En la Costa Caribe no había educación superior. Costeñas y costeñas tenían que venir a Managua o a otros municipios que existiera con educación superior, lo cual era bastante difícil. Es decir, remontarnos a los años 90 y más atrás era como bastante complicado, sobre todo por las vías de acceso, por el problema económico, por problemas también de conocimiento, porque salir de una comunidad indígena y venir a Managua no era fácil. Muy complicado. Muy complicado. Pero además era un choque cultural, porque vivir en comunidad no es lo mismo que vivir en ciudad. Y ciudad capital es más difícil todavía para un estudiante y si era mujer todavía más. Significaba que había que hacer algo en la Costa Caribe, en la Costa Caribe que es la mitad del territorio nacional y necesitaba la continuidad educativa. Teníamos primaria, secundaria, pero no teníamos la universidad. Entonces líderes y lideresas de la Costa Caribe, muy comprometidos con la Costa Caribe, se juntaron las manos y dijeron que tenían que luchar por una educación superior. Y una educación superior propia, es decir, que respondiera al modelo de las regiones autónomas. Recordando siempre la ley 28, que es la ley de autonomía, y la ley de autonomía regional establece que las regiones autónomas tengan su propio sistema de educación autonómico regional, donde nace el CEAR bajo esta ley. Y bajo esta ley también nace lo que es Huracán, es decir, es hija legítima de la autonomía, de la autonomía regional. Porque empiezan también los gobiernos regionales a tomar la decisión de que tenía que ver educación superior en la Costa Caribe, para costeños y costeñas que necesitaban una formación universitaria. Pero además, si recordamos, Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa que pueden tener los pueblos. Basada también en esta tesis y en esta frase, significaba que para hacer transformaciones en la Costa Caribe necesitábamos también educación superior, no solo la educación primaria y secundaria. Y necesitábamos hombres y mujeres formados en la Costa Caribe, porque también nos pasaba algo. Venían al Pacífico y muchos no regresaban a la Costa Caribe, porque se presentaban otras oportunidades. Y significaba que teníamos que hacer algo en la Costa Caribe. Por eso en 1995 ya se abrió Huracán. El modelo de universidad es comunitaria intercultural. ¿Por qué? Porque reivindica los derechos, pero además tiene un vínculo directo con las comunidades. Ese vínculo directo la hace ser comunitaria intercultural, pero además la hace ser universidad, porque no puede hacer educación propia sin las comunidades. Entonces las comunidades se convierten en el espacio de aprendizaje, pero además el espacio de referencia, el espacio de consulta, el espacio de acompañamiento, el espacio de aprendizaje de la universidad, porque es de doble vía. Es decir, la universidad no es que acompaña a los pueblos, ambos nos acompañamos. Entonces líderes y lideresas entran a los procesos educativos. Y también entran los médicos tradicionales, entran sabios y sabias, entra todo este conocimiento tradicional que no lo tienen nuestros docentes que han formado o se han formado en universidades occidentales. Pero sí lo tienen los líderes, sí lo tienen los sabios, lo tienen los ancianos. Y esto es reconocido. Es decir, Huracán, además de tener todo este proceso de participación efectiva, también tiene presente lo que es el consentimiento libre, previo e informado. Es decir, la comunidad tiene que estar informada. Nosotros no entramos a la comunidad si no hay un permiso de la comunidad. Entonces la comunidad siente lo mismo con la universidad. Es decir, si hay problemas en la comunidad o en las comunidades, sienten que Huracán debe ser ese referente, pero debe ser ese espacio donde ellos puedan ir a buscar las soluciones como tal. Por eso nace Huracán. Nace no solo para formar hombres y mujeres en el nivel de educación superior, sino para dar acompañamiento, para hacer incidencia, para hacer la educación un derecho verdadero de la costa caribe. La verdad es que la educación esté al acceso de toda la población nicaragüense sin ver diferencias, porque debe de ser de igual acceso para todas y todos, es una restitución de derechos y es parte de una cultura de paz. Me gusta mucho la experiencia de Huracán porque también refleja ese compromiso social de la universidad con el pueblo, de la universidad con la sociedad, de la universidad en este caso particular con la comunidad y vemos cómo ambos trabajan de la mano y cómo sus estudiantes pueden adquirir el conocimiento, pero a la vez aplicarlo a su realidad, a su vida. Y es que es importante hablar cuando estamos haciendo referencia, doctora, a la interculturalidad de la cosmovisión. Y me gustaría que haga énfasis en esto porque yo sé que le va a servir mucho a los amigos y amigas televidentes para entender la práctica que ustedes ejecutan desde Huracán. Bueno, Huracán en las aulas de clase tenemos estudiantes indígenas, tenemos estudiantes afro, tenemos estudiantes mestizos, también tenemos estudiantes extranjeros, es decir, porque han decidido venir a la universidad por el modelo de universidad que es. Y también tenemos estudiantes extranjeros que pertenecen a la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Ayala, que es la RUICAI, que es de América Latina completa. Por tanto, hemos tenido estudiantes de Guatemala, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, que se identifican de alguna manera con los pueblos indígenas, pero también en muchos casos son indígenas de estos países que prefieren venir a Huracán porque es un modelo para ellos a seguir. Huracán, al tener esa diversidad cultural en el aula de clase, los docentes tienen que estar capacitados para manejar la diversidad, para poder aplicar herramientas efectivas a la diversidad y no hacer como un blanqueamiento, no una monocultura, sino saber que tenemos frente a nosotros estudiantes que tienen estilos de aprendizaje diferentes, que tienen matrices culturales diferentes, que tienen una cosmovisión, es decir, esa relación comunidad, ser humano, madre, tierra, pero también la espiritualidad que es parte fundamental de todo, proceder de una comunidad. Cuando se rompen estos equilibrios, empiezan a haber enfermedades tradicionales, empiezan a haber situaciones que no son las más apropiadas para la comunidad y eso afecta a nuestros estudiantes también. Ejemplo, el crisis signi es una de las cosas que nos ha afectado a los estudiantes indígenas, pero si no nos damos cuenta o no sabemos o no conocemos que esto es una enfermedad sociocultural que le da a los estudiantes y por qué le da, no podríamos atenderla y no podríamos estar atentos a estas condiciones. Esto parte desde sus matrices culturales, pero también es parte de su cosmovisión, porque es cómo ven el mundo. No ven el mundo igual que una persona que ha nacido y se ha criado en Managua, porque en nacer, criarse en una comunidad, está la comunitariedad, está la solidaridad, está la complementariedad, está el ayudarnos, es decir, se forma una familia, aunque no sea familia sanguínea, pero sea una familia de comunidad y entonces empiezan a jugar una serie de valores, que esos valores te hacen mejor persona, pero también te hacen trascender de la comunidad a otro espacio llevando esos valores. Si la universidad no es capaz de cultivar esos valores, esos valores van a ir como cambiando y no van a ser las mejores condiciones para un estudiante indígena o un estudiante afro que tenga que regresar a su comunidad y tenga que regresar orgulloso de ser indígena, de ser afro, pero con mejores herramientas para poder hacer un liderazgo o hacer ejercicio de su profesión en su comunidad. Significa que la cosmovisión no es algo que uno pueda trastocar, es algo que uno tiene que valorar, es algo que tiene que respetar, pero es algo que tiene que entender y entender al otro es parte de la interculturalidad, porque si no, trasgrede o también hace como un blanqueamiento de esa cosmovisión de la cual él empieza, si soy un estudiante indigna, empiezo a tomar contradicciones entre lo que me están enseñando y entre lo que me enseñaron mis abuelos y abuelas, de lo que yo viví desde niño, desde lo que aprendí desde niño. Y entonces la universidad se convierte en algo que no es para la vida, porque no le da consecuencias a la vida, sino que se convierte en una escolarización donde el estudiante va, se profesionaliza y después no ve cabida en su comunidad. Y empieza, en muchos momentos hemos visto estudiantes de otras universidades que empiezan a criticar a los abuelos, que ellos no tienen esto, que ellos no tienen lo otro, pero los abuelos, la felicidad y el buen vivir para las comunidades no es igual que en la parte occidental, es otro tipo y esa es la cosmovisión de los pueblos. Definitivamente, me gustaría que abordáramos un poco, doctora, ese buen vivir, porque para las universidades indígenas, comunitarias, interculturales, es fundamental aceptar, y usted ya lo decía, esas diferencias, y es fundamental también apuntar a una educación integral, de calidad y con pertinencia. Entonces me gustaría ver cómo lo están desarrollando y cuál ha sido ese impacto a nivel general desde América Latina, que es donde tenemos, como usted ya lo decía anteriormente, 45 millones de indígenas, de personas indígenas, y 120 millones afrodescendientes, según lo que yo leí en el documento, entonces tenemos más de un 20% de la población de Latinoamérica, o sea, tenemos esa riqueza, esa presencia y esa riqueza, entonces me gustaría que desarrollara un poco esto. Bueno, la pertinencia responde, ¿desde cuándo y cómo hace que las necesidades, sueños y aspiraciones de los pueblos puedan ser una realidad? Pero además sean respondidas, sean respondidas en este caso con acciones formativas, pero con acciones formativas vinculantes a los planes de vida de los pueblos como tal. Porque cuando ya se desvincula lo que es la educación de los planes de vida de los pueblos, hace una ruptura, pero una ruptura no coherente con la pertinencia. Ejemplo, las universidades indígenas, interculturales y comunitarias son parte de las comunidades también. Es decir, nacen desde las comunidades y para las comunidades, pero también nacen con y para los pueblos. Si esto es así, tienen que responder a los planes de vida de las comunidades. Significa que tiene que haber una participación efectiva, pero también tiene que haber una confianza, porque si no hay confianza no va a haber relaciones interculturales, pero tampoco va a haber avances en los procesos formativos, porque ninguna de las dos partes se van a abrir, y se van a abrir para llegar a consensos y poder construir o tejer lo que son los sueños, las aspiraciones y las necesidades. Significa también que la pertinencia tiene que verse desde cómo atiendo yo a ese estudiante indígena y afro desde que entra el primer día, sabiendo de dónde viene, porque a veces nosotros nos vienen estudiantes del Alto Wanky. El Alto Wanky no es igual que hablar de un estudiante indígena de la ciudad de Bilwin. Entonces, tienes que conocer quiénes son tus estudiantes, de dónde vienen, cómo es ese territorio, cuál es la gobernanza de ese territorio, y cómo en realidad empieza a formarse toda una alianza entre la comunidad, entre el pueblo también, para que me le dé acompañamiento a este estudiante. Porque este estudiante no viene solo, viene también arraigado de una familia y de una comunidad que hace de él un ser vivo, pero un ser vivo con una cultura predominante en él. Cuando él entra a relacionarse con los demás estudiantes que tienen otra cultura también, él tiene un comportamiento, y ese comportamiento hay que saberlo, desde la docencia, desde la investigación, desde la extensión, para poderlo apoyar y poder conducir, que no solo tenga acceso, sino tenga permanencia y tenga graduación, y graduación con éxito, para que ese estudiante pueda tener efectivamente esas transformaciones y pueda lograr transformaciones sociales como tal. Qué importante que es, doctora, el papel del docente, el papel de la universidad en el acompañamiento de nuestros jóvenes. Podemos ver y hemos visto también a lo largo de los programas que hemos venido haciendo, cómo la universidad realmente está trabajando de forma integral en la formación de su estudiante. Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de este tema tan interesante como es la interculturalidad y la participación de la educación superior en ella. Doctora, ¿cómo incide la CRES 2018 en las universidades indígenas comunitarias? La Conferencia Regional de Educación Superior 2018 es un reflejo de lo que sucedió en el 2008. En el 2008, los pueblos indígenas, movimientos indígenas también, movimientos sociales y movimientos, organizaciones afrodescendientes, empezaron a hacer la lucha por una educación intercultural. Y ya en la declaración 2008 empieza a tocarse y a decidirse en el C3 y C4 que las universidades tenían que hacer la mirada hacia la interculturalidad. Tenían que, si era una América Latina diversa, una América Latina y el Caribe diversa, tenía que haberse reflejado en la educación superior, que la educación superior no podía ser monocultural. Tenía que tener esos colores que hacen la diversidad, que hacen la interculturalidad, pero además que refleja la multiculturalidad de lo que son los pueblos de América Latina y del Caribe. También expresa que las universidades deben de transformarse, es decir, no necesariamente incluir pueblos indígenas o estudiantes pueblos indígenas y de afrodescendientes, sino tratar de transformarse para que puedan entrar esos estudiantes, entrar, permanecer y graduarse, pero con identidad, es decir, sin perder la identidad. Y eso significaba un reto que fue retomado en el 2018, porque el 2018 sigue siendo la Conferencia Regional de Educación Superior viendo la educación como un derecho y un bien social. Si esto es así, los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen que estar en la foto, es decir, tienen que estar en los proyectos educativos, tienen que estar en los modelos educativos. Tienen que visibilizarse. Y tomar acciones, las universidades y todas las instituciones de educación superior, ya no sean universidades, pueden ser institutos superiores, tomar la diversidad cultural como un reconocimiento a lo mismo. Es decir, hacer de la diversidad cultural no solo la presencia, sino acciones a esto. Nuestra rectora Alta Júquer estuvo desde el 2008, porque es una de las personas que ha ido incidiendo, estuvo en 2018 también en una carta que hizo la RUICAI, es decir, la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias, y la leyó en la declaración final. Es decir, se dio el espacio para que las universidades de este modelo pudieran alzar su voz y decir lo que a ellas le acontecía, lo que a ellas le dolía, lo que a ellas en realidad tenían que expresar para que el mundo universitario lo oyera. Significaba que también había un compromiso, un compromiso por parte de la CRES. Y eso se ha visto en el plan de acción, porque ahora lo que estamos en el plan de acción de la conferencia, de aquí al 2028, tienen que ir avanzando en esta CRES. Pero también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 4, que es una de acción de calidad inclusiva, significa que ya el tema de interculturalidad no es solo para, o reservado solo para indígenas y afro, sino es para toda la sociedad. Y toda la sociedad como una reivindicación de derechos. Y uno de los derechos, por supuesto, es la educación como tal. Y ya no solo estamos hablando de América Latina, estamos hablando en general a nivel mundial. Exactamente. Porque como usted bien lo dice, los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a eso, y las Naciones Unidas también están impulsando todo lo que es la interculturalidad. Ahora, doctora, ¿qué es lo que estamos haciendo como CNU? ¿Qué es lo que estamos haciendo como país? Como Consejo Nacional de Universidades para esta restitución de derechos a través de las universidades comunitarias. El Consejo Nacional de Universidades desde el 2020, en su plan estratégico, puso la interculturalidad como un eje. Y eso fue un paso fundamental en la educación superior de Nicaragua. Porque reconocía, pero además de reconocer, valorizaba que la interculturalidad podía ser el espacio o podía ser la categoría de análisis, pero también podía ser ese eje transversal que podría trastocar los currículum, la docencia, la investigación, el acompañamiento o la extensión como tal. Significaba que se le daba la apertura a la interculturalidad. Y esto, sobre todo para Huracán, fue de mucho placer porque también daba el espacio a que se aprendiera del otro. Y pudiéramos ir construyendo esos espacios de confianza. Porque recuerdo perfectamente en los años 98, 99, todavía la universidad era muy joven, había mucha desconfianza de la universidad. Pero la universidad tenía mucha desconfianza del CNU porque no nos conocíamos en realidad. Pero a medida que hemos ido trabajando, que nos hemos ido conociendo, hemos ido construyendo confianza. Por ejemplo, en estos momentos hemos ido paso a paso. Y este paso a paso ha dado fruto. En estos momentos estamos trabajando un diplomado superior que va a ser para todas las universidades del CNU. Y ese diplomado es en interculturalidad. Es decir, para que aprendamos un poquito más y podamos debatir, podamos reflexionar, podamos buscar esas herramientas o esas estrategias para poder actuar en la interculturalidad. Qué bien que menciona lo del diplomado porque es una evidencia y es una práctica ya de cómo desde el CNU estamos capacitando a todo lo que es el personal docente que tiene la responsabilidad de compartir y retransmitir ese conocimiento a la comunidad estudiantil. También me gustaría, doctora, que hable del programa Universidad para la Paz. Es un programa emblemático que estamos impulsando desde el Consejo Nacional de Universidades desde el año pasado. Y uno de sus ejes temáticos es justamente interculturalidad. Interculturalidad. Sí. Esta es otra de las cosas que nos place muchísimo. Y sentimos que la paz no se puede construir si no hay interculturalidad. Es decir, la base fundamental de la paz tiene que ser ese compromiso por la multiculturalidad. Es decir, pero no solo por la multiculturalidad, sino por construir relaciones equitativas, por construir esas relaciones de justicia social, como decíamos, donde podamos ir trabajando las discriminaciones, trabajando el racismo, trabajando las inequidades y trabajando también por una sociedad, como decíamos anteriormente, más justa. Y la paz, qué mejor dicha, que en una interculturalidad. Por eso tiene como eje la interculturalidad. Y significa que todas y todos los nicaragüenses nos sintamos orgullosos, como decíamos al principio, de sentirnos nicaragüenses y en el caso nuestro de sentirnos costeños y costeñas. Porque sentimos que la costa caribe ha tenido un tránsito histórico, una memoria histórica, pero además tiene pueblos que significan mucho para la costa caribe, pero también significan mucho para Nicaragua. Y esa construcción de la paz es cuando ya nos conocemos, nos reconocemos, pero también nos valorizamos. Ahí está donde nosotros creemos que hacemos como un aporte a la paz, pero también sentimos que la paz es necesaria para poder continuar y continuar en el desarrollo. Y haciendo educación, hacemos paz, fomentamos paz. Y es por eso que estamos todos los fines de semana en este espacio llevándole estos mensajes y estos temas tan importantes que no solo son de interés de la academia, sino también de la población nicaragüense, porque al final estamos formando profesionales con calidad, integrales, ese sentido de pertinencia del que usted hablaba, que van a ir a contribuir al pueblo de Nicaragua, a su sociedad, a sus comunidades y a sus necesidades. Bien, doctora, me gustaría que nos hable un poquito ya para ir finalizando sobre esos retos y esos desafíos que representan para las universidades indígenas y comunitarias este tema de la interculturalidad. Bueno, el tema de la interculturalidad para las instituciones de educación superior significa un reto, significa un desafío, significa deponer actitudes, porque a veces tenemos actitudes preconcebidas de un pueblo, de una cultura, de una región del país y creo que en la medida que nos vayamos conociendo más, que nos vayamos relacionando, en la medida que vayamos construyendo las relaciones interculturales, que vayamos construyendo la confianza, porque si perdemos la confianza o rompemos la confianza, uno de ambos lados o alguno de los que está involucrado se va para atrás y no continúa, es decir, la confianza es fundamental para seguir avanzando y significa que tenemos que seguir siendo esos espacios de diálogo franco, esos espacios que nos podamos decir las cosas en el marco del respeto, en el marco de que podamos visualizar nuestros sueños sin perder la identidad. Pero también significa, para la misma Universidad Huracán, significa fortalecer el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Nosotros no podemos dar pasos adelante si no valoramos, si no reconocemos esa diversidad, pero también si no hacemos esfuerzos para que esa diversidad se sienta orgullosa de ser esa diversidad cultural y étnica. Pero también se sienta que pueda tener acceso a una educación de calidad, una educación que pueda tener, pero que pueda disfrutar, pero que también pueda ser un profesional de éxito, no solo para la costa caribe, sino para toda la región centroamericana y puede haber internacional. Tenemos estudiantes también que se han ido de Nicaragua porque le han propuesto otros trabajos y significa ese reto, es decir, trabajar por la ciudadanía intercultural, pero la ciudadanía intercultural mundial también, porque de repente el estudiante con esto de las movilidades estudiantiles se va, regresa, vuelve a otras situaciones, a otros contextos, pero puede regresar con más riquezas como tal. Si nosotros hacemos una buena formación, si hacemos esa formación para la ciudadanía intercultural, si hacemos esa formación con esos valores que respetan lo ancestral, lo tradicional, que valoran la medicina tradicional, la espiritualidad, sentimos que vamos a tener ciudadanos comprometidos, ciudadanos que podemos hacer de Nicaragua un país mejor y por supuesto trabajar por la paz y para la paz. Excelente mensaje. Me gustaría que ya para cerrar pudiéramos dar un mensaje de reflexión ya de cara al público televidente, de cara al pueblo de Nicaragua que nos está viendo en este momento y que tal vez muchos de ellos no conocían este tema. ¿Cuál sería ese mensaje que usted les compartiría para cerrar este espacio? Bueno, el espacio ha sido muy bueno porque me han podido socializar algunos temas que en muchas ocasiones es un poquito confuso porque tenemos ejemplo educación inclusiva, educación multicultural, educación intercultural, pero tenemos tres escuelas de pensamiento y nosotros, ejemplo, las universidades comunitarias interculturales tenemos la educación intercultural. La educación intercultural hace espacios o hace acciones de inclusividad, hace espacios de multiculturalidad, pero va más allá, va relaciones interculturales. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos también al público general, que las universidades comunitarias interculturales, independientemente que han sido jóvenes o son jóvenes todavía porque somos con 25 años, estamos tratando de hacer un modelo pertinente, un modelo que responda al contexto donde nosotros nos movilizamos, pero también que los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos de la costa caribe se sientan orgullosos de esta educación, que sientan que esta educación sea el espacio donde puedan crear y recrear conocimientos, puedan crear y recrear tradiciones, puedan investigar, pero investigar no como investigando un objeto, sino sujeto, con la participación activa, con consenso, con la determinación y la autodeterminación como pueblo para tomar decisiones, la gobernanza, la gobernabilidad, el respeto a las tradiciones, todo eso para nosotros es un conjunto que nos llega a ser diferente, pero que nos pone con muchos retos, muchos retos en la gobernabilidad, en la gestión, en los currículos, en los planes de estudio y a veces en la misma convivencia, porque en la misma convivencia no crean que porque somos una universidad con este tipo de modelos no existe la discriminación, no existe el racismo, no existen las inequidades, pero también luchamos día a día para que esto no suceda y para que nuestros estudiantes cuando salgan como profesionales lleven esa impronta, llevan ese sello de que tienen que luchar por estas injusticias, por estas discriminaciones, por estas acciones de racismo y que no sean ellos partícipes de esto, sino que sean el bastión en el cual van a luchar contra esto y que podamos luchar por una universidad, por la paz, que en realidad es lo que necesita el país. Así es, muchísimas gracias, doctora, ha sido un gusto poder compartir con usted este tiempo, este espacio y bueno, también con todos nuestros amigos y amigas televidentes, recordemos que todos y todas podemos contribuir a una cultura de paz, que todos y todas podemos contribuir a que se haga justicia social, de nosotros depende evitar esas diferencias, de nosotros depende decir no a la discriminación, no al rechazo, es simplemente que nos aceptemos tal y como somos con nuestras diferencias, porque eso enriquece aún más. Muchísimas gracias, que tengan un feliz y bendecido día.